Después de dos meses de intensas campañas, este fin de semana culmina el proceso electoral con el ejercicio del voto. Por ello, salimos a las calles para preguntar a la ciudadanía si ya sabe por quién va a votar y por qué considera que es importante crecer el voto libre. Sí, porque si no queremos que las cosas sigan igual, pues hay que aportar algo. Sí, creo que un ciudadano consciente es lo que puede sacarnos adelante, más que votar nomás por votar o no votar. Pues no, bien bien, para poder exigir mejores servicios, poder exigir mejores servicios, mejores cosas, o sea, que haya un cambio real. Bien indecisa, no me convencen las propuestas de los candidatos, se la pasaron más peleando que dando a conocer al pueblo su verdadero contenido de trabajo. Pues también es importante para nosotros tener la responsabilidad como ciudadanos ante nuestras autoridades y hacer ejercer nuestras opiniones. En realidad todavía no lo sé. Pues es bastante importante porque de esa manera expresamos el sentir del pueblo, o sea, si estamos ya inconformes con algún tipo de gobierno o si estamos conformes con el tipo de gobierno que tenemos, lo expresamos a través del voto, votando por el mismo partido o por alguno distinto. Con imágenes de Brandon Marín para México Explorer, Alberto Morones. ¡Gracias! panelists